Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Info 4K. Pónganse cómodos y comenzamos. Dice, las extensiones es un paquete, no mi amor, depende de tu cabello, si vos tenés bastante cabellera son hasta 4 paquetes, yo tengo 4 paquetes en el pelo. Katita, gracias. Espera, espera. Que rico huele eso, ¿no? Rápate lo mejor, ¿ve? Eso tenía ganas, pero no me dejaron ahorita. ¡Pídese! ¡Gracias! 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 Es que... ¡Nos vemos ayer! ¡No les vemos conocen! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete a mi mamá! ¿Sí! ¿Se va a hacer? ¡Sí! ¡Gracias! Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Vieron qué suavecito se siente el pelo? Se siente súper suave. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No hay más largo, dice sí, ahorita me voy a poner la extensión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué chica tan bonita la rubia! ¡Sí, Anel! ¡Te ves bien! ¡Gracias, Verónica! ¡Y es pelo natural! ¡Sí, es! ¡Cien por ciento humano! ¡Cien por ciento humano! ¡Ay, no me dio miedo! ¡Michelle, gracias! ¡Te van a quitar a las tumbas para lo del pelo! ¡Y ahí las ponen! ¡Sí, corazón! ¡Sí, aquí las ponen! ¡Sí, aquí las ponen! ¡Aquí las compras! ¡Aquí las ponen! ¡Gracias! ¡Con gusto voy a hacerme el pelo con ella! ¡Dice la Karen! Ellos aparecen en Instagram como Marialuisa Vicuña en Instagram Saben que el cabello largo nos ayuda también a alargar nuestras fracciones Para las que dicen ¿Qué corta me queda bien? Cabello largo, cabello corto Dependiendo la morfología así mismo también nosotros diseñamos con extensiones y hacemos el diseño con los cortes Me dijeron que era bueno No, lavarse las extensiones con su habitel de la... como que de acá para abajo con su habitel No, no ¿Quién me dijo eso? Yo... Yo me escuché por ahí que era... que como es... estaba ya muerto me dijeron... No, no No, no No, no No No, no No, no No, no No, no No, no No, alejense de esos consejos? ¿Quién me dio ese consejo a mí? No, las extensiones es como un cabello más, aunque es cabello muerto, pero sigue siendo una fibra capilar humana, entonces si fuera un plástico, si fuera una extensión mezclada con plástico, a lo mejor quizás el suavite le puede funcionar, pero el cabello humano tienes que tratarlo tal cual tratas ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? No, me quedaba molestada en el video por María Luisa. ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Qué? Es un equipo sumamente profesional y capacitado. Somos el salón más innovador con tendencias, cabello 100% humano, las mejores técnicas, los mejores productos, la mejor calidad del producto y un excelente servicio. Así que cuando quieran, María Luisa Vicuña, Your Designer es su casa. Síganme ahí en las redes sociales, en Instagram o en TikTok, ya le pido como aparezca, porque creo que había una cuenta en TikTok que así que... Pero no fue la que yo etiqueté, no. No, esa es la que estamos ocupando. Miren, es esta, aparece Malu Vicuna, esta, miren, ahí van a ver todos los trabajos. Tomen captura. Ahí van a ver ustedes los trabajos que subimos, los procesos, van a ver a la app también por ahí. Sí. Y ahí aparece también, si se meten a la cuenta de TikTok del salón, ahí les va a aparecer el número para las cintas. Voy. A las extensiones les hicimos también un tinte, porque estaban del tono que Abby estaba, estaban rubias. Están rubias. Un poquito. Gracias. Un poquito. Te voy a poner un poquito. Te dice que el bucho la pasaba. Bueno, no, no, la plancha no te pasa mucho, la plancha está a 180. Exacto. Lo permitido para una familia, te voy a poner un poquito así. Vale. va a ir elevando este tucón va a ir elevando este pelotón ahí está hello bichos ahorita me van a dar el susto yo después me comunico con ustedes les iba a decir que voy a grabar un tic-tac con ella y es de cómo es posible este susto así que luego hacemos en vivo tal vez en instagram o no sé pero ahorita me voy a topar con un tráfico horrible solo para que vean ay no puedo voltear esta cosa bueno me voy a topar con eso así que nos vemos otro rato espero el video haya sido de su agrado nos vemos hasta la próxima no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video regálame un like y comenta y Gracias por ver el video.